¡Suscríbete al canal! Ahí, menor. Uuuuuhuuu. Ahorita hablamos. Ay, ahora sí, primero. Vamos haciendo, Martinelli. Se reveló el secreto de Palma. Secreto de la montaña. No se sabe ya que decía, tengo un secreto, pero no lo puedo decir, Martinelli. No la tapa, Martinelli. Por lo que decía Martinelli, ahora todavía quiero sentir una grande, grande. No, Martinelli. ¿Sabes cuánto? ¿Puede qué? ¿Llevan a Quintana Guerra? Una castanita. ¿Llevan a Quintana Guerra? ¿Llevan a Quintana Guerra? ¿Llevan a Quintana Guerra? ¿Llevan a Quintana Guerra? ¿La humildad? Una perrita, que no es la perrita. ¡Llevan a Quintana Guerra! ¡Aleguera! ¡Ay, quinceañera! ¿Qué hace de moscuro, ya era ni duey acá? ¡Llevan a Quintana Guerra! 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 Gracias. 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 ¿Sabes cuando os había soltado? Nunca. Mira la nariz. ¿Este enero? Sí. Gracias. Gracias.